El resultado de la violencia en Quintana Roo es la acumulación de cadáveres sin identificar. Existe un aproximado de 516 cuerpos que no han sido entregados a sus familiares. Esta situación se encuentra en ascenso. Cada año son más los cadáveres de personas ejecutadas de forma violenta. Pero las condiciones del cuerpo son tan malas que es prácticamente imposible conocer la identidad de la víctima. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reveló que basado en solicitudes de acceso a la información pública, existen 52 mil personas fallecidas sin identificar. El reporte menciona que esto es consecuencia principalmente del incremento de la violencia registrada en los últimos años, lo que ha provocado el aumento de la cantidad de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones. Y en segundo, la deficiencia de las autoridades para modernizar sus servicios forenses y responder eficazmente las necesidades de identificación humana, que hay que resaltar, es creciente. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 295 personas están reportadas como desaparecidas en Quintana Roo. Para luchar contra esta situación, el organismo propone aumentar el presupuesto que destina la Fiscalía a los servicios forenses, que actualmente es del 3% de su presupuesto total, para actualizar sus protocolos y contratar más personal especializado. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Chau.